¿Qué ha significado Agroespo para el sector, para Don Benito en general? Bueno, yo creo que ha sido, Agroespo es una referencia no solo regional ni nacional, sino internacional, desde el punto de vista agrario y agroalimentario, por la repercusión que ha tenido. La verdad que venir tantísima número de personas, tantos profesionales de tan lejos, nos hacen ver con absoluta seguridad y constatar la importancia que tiene Don Benito en este punto. Creo que es justo resaltar el elemento invitado este año que ha sido el agua en la capital del regadío, que es Don Benito, y la importancia que tiene. La verdad que valorar Agroespo es valorarlo desde un punto de vista económico importantísimo para esta ciudad, pero no solo para esta ciudad, sino para toda la comarca, tanto a nivel de hostelería como la propia intercambio entre los distintos profesionales y empresarios que se dan en estos días cita en Agroespo, en la institución ferial de Extremadura FEBAL. Ana Cortés, directora general de FEBAL, ¿qué balance hacemos de Agroespo 2023? Bueno, pues yo creo que es bastante acorde y riguroso con los datos y sobre todo las impresiones que hemos recibido, decir que probablemente, si no de las mejores, la mejor edición de las conocidas hasta ahora, en cuanto a volumen de visitantes y espacio total ocupado tanto por expositores como por empresas invitadas. El balance, como te digo, absolutamente positivo. Nosotros estamos satisfechos, el equipo ha trabajado mucho durante mucho tiempo, pero quisiera, si me permite, dar las gracias también al comité organizador, el representado es la persona de su presidente, pero hablamos de casi 70 personas o 70 instituciones que nos ayudan a diseñar los contenidos, el catálogo, a la Consejería de Agricultura, que este año también ha sido una colaboración excepcional. Y también yo creo que es importante el tema internacional o de la internacionalización. Una presencia masiva de asistentes, sobre todo de Portugal, varias empresas portuguesas exponen aquí, como sabéis, pero además son miembros del comité organizador, por tanto la vinculación de la feria y el país vecino es obvia. Pero además tenemos un volumen de, me parece que en total han sido nueve empresas, entre empresas comunitarias y extracomunitarias. Por tanto yo creo que tenemos una muy buena feria, que goza de muy buena salud y que abre el calendario ferial casi de manera, sí, de manera, yo creo que diría con letras grandes, a nivel nacional en el tema agro. ¿Concluye Agroespo 2023 y se comienza a trabajar en la Agroespo de 2024? Pues sí, se comienza a trabajar porque tanto desde Caja Almendralejo, que son nuestros patrocinadores principales, como desde el propio comité, se han ido realizando, y bueno, y nosotros también, ¿no? El equipo de la institución visita y, bueno, toma de contacto con los distintos expositores y siempre, siempre es susceptible de mejorarse cualquier proyecto. Ya hemos recogido algunas de las ideas de mejora o quizás como complemento, ¿no?, a lo que hacemos y sí, estamos trabajando ya en la nueva edición. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad que contamos con un balance muy positivo de esta 35 edición de Agroespo. Ha sido una feria por y para el campo, especializada sobre todo en enfocar mucho al agricultor. La verdad que desde el minuto uno se ha trabajado muy fuertemente desde el comité organizador en tener una feria de primer nivel y la verdad que cada año que vamos superando las expectativas nuevamente. Para nosotros es muy satisfactorio porque desde el minuto uno teníamos puesto toda la carne en el asador respecto a tantos jornadas técnicas de primer nivel desde el minuto uno, pasando por cambiar un cultivo invitado por un elemento invitado, en el que este caso ha sido este año el agua. Y la verdad que la afluencia de público ha sido increíble. Hemos tenido tanto pabellones como salón de acto totalmente lleno desde el primer día hasta el último. Se ha venido a hacer negocio y eso lo transmiten tanto expositores como público profesional. Y la verdad que esperamos ya y estamos preparando desde este preciso minuto ya la edición 36 para el año que viene. Decir que en esta toma de contacto con Agroespo ha sido un nivel muy, muy, muy alto en cuanto a lo que es nuevas tecnologías, en cuanto a técnicas aplicadas al campo, en cuanto a lo que es futuro y sobre todo se han dilumbrado muchas luces largas del futuro de la agricultura, no solamente en Extremadura sino en el sudoreste español.